Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, me lo han pedido bastantes personas en la caja de comentarios y por tanto voy a explicar el porcentaje de pensión que corresponde tanto para jubilaciones como para incapacidades permanentes dependiendo del número de años cotizados durante la vida laboral del pensionista. Ya sabéis que a mayor número de años cotizados mayor pensión se cobra, quien más ha contribuido más recibe. ¿Pero cómo se calcula este porcentaje? Pues esto es lo que voy a explicar en este vídeo. Si os gustan este tipo de contenidos y os sirven los vídeos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudaréis a seguir creciendo. Esta cuestión de determinación del porcentaje de la pensión que corresponda está sometida a un régimen transitorio. Se van endureciendo las condiciones año tras año hasta que llegaremos al 2027. Por ejemplo, para este año 2022, para cobrar el 100% de la pensión de incapacidad o de jubilación que corresponda, es necesario haber cotizado 36 años. Sin embargo, el próximo año 2023, para cobrar este 100% será necesario haber cotizado 36 años y medio durante toda la vida laboral. Aquí os dejo una tabla en la que se puede observar la escala progresiva a la que estamos sometidos actualmente. Y si nos fijamos en este año 2022, observamos que para cobrar el 50% de la pensión es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años durante toda la vida laboral. Y a partir de ese mínimo, por cada mes adicional cotizado, debe sumarse al porcentaje del 50% un 0,21% durante los 106 primeros meses. Y a partir del mes 107 y hasta completar los 36 años de cotización necesarios para cobrar el 100% se sumará un 0,19%. Si hacemos unos cálculos, vemos que 106 meses más 146 meses equivalen a 21 años de cotización, que sumados a los 15 años que se precisan como mínimo para cobrar la pensión de jubilación suman un total de 36 años, que son los que se exigen este año 2022 para cobrar el 100% de la pensión de jubilación o de incapacidad permanente. Si se ha cotizado menos tiempo, se cobrará un porcentaje inferior al 100%, que se calcula de acuerdo con las reglas que acabo de explicar. Y para el año 2023, como podéis observar, cambian ligeramente las reglas. Se exigirán 36 años y medio para cobrar el 100% de la pensión y cada mes adicional contará de una forma diferente. Es importante precisar que para el caso de incapacidades permanentes, todos los años desde la fecha en que se reconozca la incapacidad hasta la fecha de jubilación contarán como cotizados. Esto significa que si se solicita la incapacidad permanente a los 55 años y a esta persona le hubiese correspondido jubilarse a los 65 años, por esos 10 años o 10 años y pico de diferencia, se tendrán como cotizados a los efectos de calcular el porcentaje, el porcentaje de acuerdo con las normas que acabo de explicar. Y también es importante precisar que para los trabajadores a tiempo parcial se ha suprimido desde el año 2019 el coeficiente global de parcialidad, que reducía el cómputo para estos trabajadores a los efectos de determinar el porcentaje. Por lo tanto, desde el año 2019, trabajadores que durante su vida laboral hayan tenido contratos a tiempo parcial, se les contará el día trabajado como día cotizado, sin ningún tipo de reductor como ocurría antes del año 2019. Y con esta enrevesada explicación y con la información adicional que os dejo en la descripción de este mismo vídeo, donde podréis encontrar enlaces que os dirigen al blog de laboroteca.es, tenemos más o menos completadas todas las cuestiones que quería explicar en relación a este porcentaje que se aplica sobre la base reguladora para determinar la pensión de jubilación o incapacidad permanente que corresponda. Si tenéis alguna duda podéis plantearla a través del buzón de consultas de laboroteca.es. Yo por el momento me despido de vosotros, no sin antes invitaros a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.